Considerado como uno de los mejores, mejores dúos del Panorama Break Mundial Creadores de temas como 777 o Lover Motion Perteneciente a Passenger, desde Londres, desde la capital del Break en cabina Aquasky Master Blaster ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video A ver que no se escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquasky Master Blaster ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 Este es el año de la Copa de Londres 1, 2, 3, 4 Desde el sello de la Copa de Londres Desde Londres Desde la Copa de Londres Acuasca y Master Blaster Desde el sello de la Copa de Londres 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 Después de la Copa de Londres Gracias por ver el video 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 Come on Come on Come on Bye Come on Come on Come on